... Bien, pues aquí seguimos con todos ustedes en Aldi y decíamos que íbamos a hablar de algo, algo que queremos que ustedes conozcan. Se trata de una agrupación del Colegio Marista que se llama Agrupación Marista de la Buena Madre. El año pasado tuvimos también la ocasión de hablar de la Buena Madre con motivo de la procesión que iba a tener lugar. Bueno, pues esa procesión este año está a punto de llegar, va a ser este viernes, y que la familia Marista se encarga de llegar a... Bueno, pues para que lo conozcamos todo el mundo, quieren hacer llegar esta procesión a toda la ciudadanía de Huelva para que participe también, por supuesto, con la Buena Madre en esa procesión. Y además, hoy vamos a tener también esa exaltación a la Buena Madre. Esto es un poco el resumen, pero nosotros queremos pararnos con detalles y conocer un poquito de cerca qué significa esta agrupación y por qué se crea y por qué esta procesión, en fin. Un poquito todos los detalles de la Agrupación Marista de Huelva, que por supuesto está incluida dentro del Colegio Marista. Y de la que nos van a hablar, pues, dos invitados que me acompañan hoy aquí en el plato de al día. El hermano Manuel Jorques. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Él es el superior de la Comunidad Marista y además también es mayordomo de la Agrupación de la Buena Madre, ¿no? Y nos acompaña también José Óscar Busto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Además de profesor del Colegio Marista, pues es conciliario de la Agrupación Buena Madre. José Óscar, tres años ya, este el tercer año que sacáis a la Buena Madre en procesión y además comentábamos hace un momentito que erais pioneros, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame. Pues que hemos sido pioneros en el mundo, dentro del mundo marista, él, que el Colegio Marista de Huelva ha sido el primero que ha sacado en procesión a la Buena Madre. Y este es el tercer año, yo imagino que ningún año, el primero no fue igual al segundo y para este año pues habrá cosas diferentes, ¿no? ¿Qué novedades se nos presenta para este año? Pues este año estrenamos las cartelas de El Paso y poco más en estrenos, ¿no? El banderín. Y el banderín. Y la procesión. Y la procesión sigue siendo igual. Es igual, ¿no? La estructura la hemos mantenido desde el inicio. Participa todo el colegio e incluso también, bueno, toda la familia marista. Alumnos, profesores, padres, SED, antiguos alumnos. Toda la gran familia marista que se reúne en torno a la Buena Madre y a esta agrupación marista de Huelva. La agrupación marista de Huelva, Buena Madre, que nace, ¿cuándo, cómo y por qué? Manuel. Pues hace tres años vino un grupo de alumnos pidiendo a ver si podíamos sacar en procesión a la Buena Madre. Cierto que ya lo habían estado intentando algún tiempo y, bueno, les vi tan entusiasmado que les dije, pues, hacer una carta al equipo directivo y a ver si el equipo directivo nos da el visto bueno para poder hacerlo. Tanto el entusiasmo que llevaban delante, que hicieron la carta, la presentamos al equipo directivo el día 30 de abril. Y al decirnos ya que sí, fue un entusiasmo por parte, primero, el golpe fuerte fue a los alumnos. Después se unieron los profesores, los padres, antiguos alumnos, todo el personal. Basta decir que del 30 de abril al 27 de mayo, que fue cuando salió, en ese poco espacio, todo se organizó para poder sacar la calle. Manuel, yo imagino que habrá gente que se pregunte, ¿y qué significa la Buena Madre para la congregación marista, para el colegio, para la gran familia marista? La Buena Madre, para nosotros, es la base de nuestra educación, porque nuestro lema es todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. Por lo tanto, seguimos las indicaciones que nos dio nuestro fundador, Marcelino Champaña, que nos decía que si conseguíamos poner en el corazón de nuestros alumnos la devoción a María, teníamos todo conseguido. Y eso, años tras años, lo hemos visto ahí. Entonces, la imagen que tenemos de la Buena Madre es una imagen muy sencilla, que tenía el mismo fundador, y que ahora hemos hecho una reproducción más pequeña en la talla, pero es la idea. Entonces, fundamentalmente, la idea es inculcar en nuestros alumnos, en la familia marista, un gran devoción a María, sobre todo imitando sus virtudes. Y después, poniendo en práctica su vida, es decir, nuestra agrupación tiene también una obra social, donde el dinero que vamos recogiendo tratamos de ayudar a ello. Y mantener siempre un espíritu de sencillez. Por eso la imagen está tal cual. No hemos querido ponerle ni coronas, ni nada de adorno, sino tal como era, para transmitir también a nuestros alumnos y a la familia marista esa sencillez de María, que creemos que es muy importante el transmitirlo como mensaje de hoy. De hecho, nos comentaba, justo antes de empezar el programa, que se instituyó el 20 de mayo como el Día de la Buena Madre. Eso ya está, eso es oficial, digamos, ¿no? Eso ya es oficial, sí. ¿Desde cuándo? Hace, justamente, ocho años. Hace ocho años, en un capítulo provincial que tuvimos en Guardamar los hermanos, en la provincia de Alicante, pues me tocó a un servidor como superior provincial y presenté al capítulo, formado por hermanos y seglares, por qué no celebrábamos una fiesta que todos los años, en todos los colegios de la provincia, que es muy extensa, pudiésemos unirnos, todas las familias maristas de los colegios, para celebrar a la Buena Madre. Y propuse el día 20, porque el día 20 de mayo coincide que es el nacimiento de Marcelino Champañá. Entonces pusimos el mismo día, el nacimiento del fundador y la fiesta de la Buena Madre. El capítulo se puso de pie, dio un gran aplauso, y entonces ya enviamos a todos los colegios, pues esta fiesta, esta alegría de poder celebrarlo en todos los colegios. O sea, como decía José Óscar, aquí fuimos pioneros de que en todos los colegios se instituyera el día 20 de mayo, como día de la Buena Madre, y además que saliera en procesión, porque eso fue una idea vuestra, ¿no? Sí, sí. Así fue, ¿no? Una idea de los alumnos. De los propios alumnos. De los propios alumnos. Que porque teníais un paso, a ver, ¿cómo fue esa historia? Bueno, el primer paso nos lo prestó la Santa Cruz. Ah, sí, sí, sí. Fue el paso que sacan en San Agustín. Ah, sí, sí. Y ya el siguiente ha sido... Las Madres Agustinas. Las Madres Agustinas. Las Madres Agustinas, sí. Y el segundo paso ya es un paso donado por un padre, lo hizo un padre del colegio. Bueno, como casi todo lo que tenemos. Y ya este año, ya la cosa se va poniendo año tras año, mejora un poquito, ¿no? Mejoramos poquito a poquito. Además participa, vamos a hablar un poquito de esa procesión del viernes, aunque ahora vamos a hablar del acto de hoy, que también es importante, de esa procesión del viernes, que sale del colegio a las 8, si no me equivoco, ¿no? Salimos a las 6. Ah, a las 6. A las 18 horas. A las 18, y he dicho yo a las 8, a las 16, a las 6 de la tarde, sale desde el colegio, ¿no? Sí. ¿Cómo es la procesión? Salimos del colegio, como la procesión tiene su protocolo, todos los niños tienen su sitio, y salimos del colegio por la calle Duque de Ahumada, bajamos hasta Pío XII, ahí tenemos una entrega floral con los bomberos. Luego subimos Cantero Cuadrado. En Cantero Cuadrado, a la altura del colegio, cantamos el himno de la Buena Madre a la altura de la puerta principal del colegio, luego tenemos una parada ante el Santísimo, en la capilla de nuestro patrón, San Sebastián, y este año la... bueno, y bajamos por Federico Mayo, y el cambio de hoy este año en el recorrido es que vamos a pasar por el Callejón del Cristo de la Sangre. Va a ser la modificación del recorrido. Un pequeño cambio en el recorrido. Un pequeño, y subimos luego Duque de Ahumada y nuevamente al patio del colegio. Y aproximadamente unas 3 horas más o menos, ¿no? Vamos acompañados. Y los niños y niñas veo que van vestidos de comunión. Hay niños que van de comunión, otros que van de monaguillo. Los costaleros, porque los costaleros, ¿qué son? Los costaleros son todos antiguos alumnos y padres. Y padres también, ¿no? Y alumnos también. Y alumnos y padres, ¿no? Y habrán ensayado un poquito para llevar al caso. Aunque sea pequeño, eso necesitará también. El colegio tiene unas buenas instalaciones y ahí aprovechamos nuestras instalaciones para que ensayen ahí los alumnos.